No sé si es mi culpa o si es el destino Ni que le diré a mi mamá, a mis amigos Sé que estaré bien pues llegué al paraíso Pero no sé cómo haré Para decirles que yo estoy en paz Que aunque tuve miedo ya no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Si piensan en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Unan si el ser su dos Juntos somos más En el paraíso encontré el alivio Muchos como yo ya se encuentran conmigo Sé que estaré bien pues encontré el camino Pero no sé cómo haré Para decirles que yo estoy en paz Que aunque tuve miedo ya no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Si piensan en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Unan si el ser su dos Juntos somos más Por mí Las que no están Quiero decirles que yo estoy en paz Que aunque tuve miedo ya no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Si piensan en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Unan si el ser su dos Juntos somos más Por mí Las que no están Por mí Unan si el ser suave 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 Gracias por ver el video